Buenas tardes, noches en este 27 de junio. Aquí tenéis a Més y a Més por detrás, haciendo de las suyas. ¿Os habéis fijado las tres grandes damas del PP? Ayuso, Aguirre, Sifuentes. ¿Habéis escuchado atentamente, te lo digo de verdad, el discurso de Ayuso, las cosas que dice? Para mí es incomprensible que la Comunidad de Madrid, pero eso es aparte, ¿no? La mayoría no significa tener la razón, significa tener poder de decisión, pero ahí os dejo. Aguirre, una señora que estuvo rodeada de algunos consejeros corruptos, alguno en la cárcel. Pisó todos los charcos, pero ninguno le salpicó. Ella nunca supo nada. La aristócrata Esperanza. Y Sifuentes, que el fuego amigo, gracias al vídeo donde estaba robando literalmente unas cremas o no sé qué en una tienda, en un supermercado, la dejó fuera de circulación. ¡Ah! ¡Escucharlas! ¡Es una delicia! ¡Es una delicia! Ahora, ¿qué tendrán estas personas? Para que en su día ciudadanos supuestamente normales las hayan votado y hayan secado mayoría absoluta. Espero que en su día la sociología, la psicología y, añado, la psiquiatría pueda hacer un balance con el paso del tiempo de estos fenómenos tan curiosos. De mi amigo... A ver, ¿dónde es? Es que lo tengo encima. Me está pateando. Garbo. Es que me está pateando y no me deja. Es que no me deja. ¿Lo digo en serio? Está aquí, ¿eh? ¡Ah, ah, ahora, 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 ahora! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!